hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim seyhan y si la turco blue antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el exitoso cantante halil ibrahim seyhan busca al famoso director si la turco blue para el rodaje del videoclip de su nueva canción de su último álbum seyhan cree que turco blue añadirá valor al proyecto con su visión creativa y su exitosa trayectoria empresarial la colaboración entre el dúo se destaja como una colaboración muy esperada en el mundo de la música seyhan pretende ofrecer una experiencia inolvidable al público combinando arte y estética en el rodaje del videoclip de su nueva canción la famosa estrella del pop halil ibrahim seyhan se está preparando para hacer un emocionante regreso a la escena musical los fans de seyhan están muy emocionados por el videoclip de su nueva canción que estaban esperando con ansias después de mucho tiempo sin embargo sorprendentemente el nombre que ocupará la silla de director del nuevo proyecto de seyhan es sila turco blue el nombre joven y talentoso del mundo de la música la elección de turco blue por parte de seyhan para el videoclip de su nueva canción despertó una gran curiosidad entre los amantes de la música la joven talentosa sila turco blue se hizo un nombre con su visión creativa y toques artísticos en los clips que filmó antes ahora es una cuestión de curiosidad qué tipo de comprensión estética aportará este talentoso director para su nuevo proyecto que encontrará la fuerte voz de seyhan 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 expresó su confianza en las habilidades de turco blue con las siguientes palabras he seguido el trabajo de sila durante mucho tiempo y la idea de trabajar con ella me entusiasma mucho es realmente un gran honor y una felicidad para mí realizar el videoclip de mi nueva canción con su visión si bien esta colaboración crea un gran entusiasmo en el mundo de la música el hecho de que seyhan y turco blue trabajen juntos promete al público una experiencia visual y auditiva inolvidable si bien se espera que comience el rodaje del videoclip de la nueva canción se afirma que los amantes de la música cuentan con ansias los días para ver los frutos de la colaboración de este dúo halil ibrahim seyhan el nombre de éxito de la escena de la música pop se arremangó para el rodaje del videoclip de su nueva canción y dirigió su mirada hacia el joven talento sila turco blue para sentarse en la silla del director la elección de turco blue por parte de seyhan creó un gran entusiasmo en el mundo de la música seyhan cree que turco blue dará vida a su canción de la mejor manera posible con su estilo de dirección creativa el videoclip que será creado con la colaboración del dúo presentará música y estética visual juntas a los amantes del arte seyhan declaró que espera con ansias ver cómo su nueva canción se sintetizará con la visión de turco blue si la turco blue afirmó que agradeció la oferta de seyhan y afirmó que se estaba preparando para el nuevo proyecto con entusiasmo turco blue dijo que al combinarse con la fuerte voz de seyhan ofrecerán una experiencia inolvidable a los amantes de la música la colaboración del dúo se espera con gran curiosidad en el mundo de la música ya es cuestión de curiosidad cuando comenzará el rodaje del videoclip de la nueva canción y cuáles serán los detalles sobre el vídeo halil ibrahim seyhan el nombre popular del mundo de la música pop se ha arremangado para una colaboración que entusiasma a sus fans su atención se centró en el joven talento si la turco blue para la grabación del videoclip de su nueva canción de su último álbum la elección de turco blue por parte de seyhan para dar vida al mundo visual de su nueva canción despertó una gran curiosidad entre los amantes de la música seyhan cree que el estilo de dirección original y creativo de turco blue agregará una dimensión diferente a su canción el hecho de que turco blue se haya hecho un nombre con los clips que filmó antes y su éxito a pesar de su corta edad debe haber atraído la atención de seyhan por lo que lo eligió el videoclip que el dúo creará juntos promete ofrecer a los amantes de la música una experiencia visual y auditiva inolvidable seyhan expresó su confianza en las habilidades de turco blue con las siguientes palabras me gusta mucho la visión y el estilo de sila me entusiasma a trabajar con ella en la filmación del videoclip de mi nueva canción el videoclip que se lanzará en colaboración con el dúo es muy esperado en el mundo de la música cuando comenzará el rodaje del videoclip de la nueva canción y cuáles serán los detalles sobre el vídeo ya están en la agenda de los amantes de la música halil ibrahim seyhan uno de los nombres populares de la música pop está preparando a sus fans para un nuevo proyecto seyhan quiere ver al joven talento sila turco blue detrás de escena para el rodaje del videoclip de su nueva canción de su último álbum la elección de seyhan tuvo un gran impacto en el mundo de la música la joven talentosa sila turco blue llamó la atención con su estilo original y enfoque artístico en sus clips anteriores ahora la petición de seyhan a turco blue para el rodaje del videoclip de su nueva canción ha despertado una gran curiosidad entre los amantes de la música seyhan expresó su confianza en la creatividad de turco blue con las siguientes palabras he seguido el trabajo de sila durante mucho tiempo y trabajar con ella me entusiasma quiero colaborar con su visión en la filmación del videoclip de mi nueva canción el videoclip que se lanzará fruto de la unión del dúo es esperado con gran curiosidad en el mundo de la música la combinación de la poderosa voz de seyhan y el estilo de dirección de turco blue promete ofrecer al público una experiencia visual inolvidable se espera con ansias cuando comenzará la grabación del videoclip de la nueva canción y cuáles serán los detalles sobre el vídeo la colaboración del dúo logró atraer una gran atención entre los amantes de la música y ya se ha ganado un lugar entre los proyectos más esperados jalil ibrahim seyhan el nombre popular de la música pop ha tomado medidas para una colaboración que golpeará al mundo de la música como una bomba la petición de seyhan a su directora favorita si la turco blue para la filmación del videoclip de su nueva canción generó gran entusiasmo entre los amantes de la música la elección de seyhan se debe al hecho de que turco blue llama la atención por su estilo original y creativo turco blue se hizo un nombre con los clips que filmó anteriormente y se convirtió en el director preferido entre los artistas ahora la petición de seyhan de incluir a turco blue en la grabación del videoclip de su nueva canción fue recibida como una gran sorpresa en el mundo de la música seyhan expresó su confianza en las habilidades de turco blue con las siguientes palabras me gusta mucho el estilo de dirección de sila y me entusiasma a trabajar con ella quiero ver su visión creativa en la filmación del videoclip de mi nueva canción la colaboración del dúo se espera con gran curiosidad en el mundo de la música la combinación de la poderosa voz de seyhan y el estilo de dirección creativa de turco blue promete a los amantes de la música una experiencia visual inolvidable ya es cuestión de curiosidad cuando comenzará el rodaje del videoclip de la nueva canción y cuáles serán los detalles sobre el vídeo el trabajo que el dúo creó al unirse logró atraer una gran atención por parte de los amantes de la música y ya se ha convertido en uno de los temas más comentados de la agenda queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós